Salmo 34. Según Reina Valera, Revisión 1995. Salmo 35. Temed a Jehová a vosotros sus santos, pues nada falta a los que lo temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrado. Matará al mal o la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos. No serán condenados cuantos en él confían.